Me gusta el Bilbao que tenemos, pero creo que tiene que tomar impulso y que tiene que mirar al futuro con más alegría y que tiene que ser una ciudad puntera en Europa. En el caso de movilidad, por ejemplo, nos llaman de muchos sitios de Europa para que vayamos a contarnos nuestra experiencia. Nos han premiado por poner en marcha el Bilbao 30, por tener una ciudad mucho más amable. Pero yo quiero que Bilbao esté en el mapa y sea una ciudad que mire todo el mundo como ejemplo. Eso es lo que me gustaría. Y que mis hijos, que son pequeños, tengan en Bilbao todas las oportunidades a lo largo de toda su vida y no se tengan que ir fuera, como me fui yo. Y haciendo una ciudad, como estamos haciendo, mucho más amable para los peatones, para las bicicletas, para que las personas que viven en los barrios altos puedan tener una calidad de vida mucho mejor con los ascensores. Al final estamos haciendo que vivan más y mejor, que ese es el objetivo de quienes nos dedicamos a la política y quienes creemos que las ciudades tienen que ser para las personas. Hablo con muchas personas que me dicen que les gustaría ver más policía por las calles. Por ejemplo, a pie. Pues quizá tengamos que tener esa policía más cercana, policías de barrio, de agentes que estén más presentes y que den esa sensación de seguridad. Porque yo sí creo que Bilbao es una ciudad segura. Pero quizá la gente tenga esa percepción. Pues bueno, hagamos lo que sea para que se sientan más seguros. Desde el área de movilidad pusimos en marcha las paradas a demanda, por ejemplo, pues van enfocadas a que ninguna mujer tenga ninguna preocupación cuando vuelva a casa sola. Que el autobús pueda parar más cerca de su casa para que se sienta más segura, pues es una medida que tiene muy buena acogida y que hace que podamos volver más tranquilas a casa. Pero yo creo que es labor de toda la sociedad visibilizar esta situación y erradicar muchos comportamientos machistas que, claro, están ahí. ¿Qué hago el 8M? Que cae en miércoles. Ir a la manifestación. Eso lo hago siempre. Perfecto. ¿Te parece bien que sea fiesta ese día? A mí sí. Apóyase el... Bueno, claro. A mí sí, pero es que me parece que es un día de reivindicar muchas cosas y sería una forma también de darle esa visibilidad que necesita. Sí. ¿Seguirse en desacuerdo con lo de la Gran Vía al final, no? Nada. ¿No se va a peatonalizar? Sí, se va a peatonalizar. Yo soy... Ah, sí. Ah, bueno. O sea que tú... Yo soy... Sí. Bien, bien. Bueno, es algo que además tenemos recogido en el plan de movilidad, algo que los socialistas hemos defendido siempre y se hará. Yo estoy convencida de que sí.